bienvenidos a cine bananas acabamos de salir de ver la película como se llamó en español así una pareja dispareja skip trace así es es con johnny knoxville y pues la máxima estrella de hong kong así es esta película pues ya los dos tenemos una opinión muy 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 concreta al aspecto este que es la película más al azar que he visto en mi vida dios mío no hay ni piel ni cabeza en esta película yo no sé en qué se gastaron el presupuesto claramente la intención es promover china china así es y es un comercial de 90 minutos de china ahora te muestran muchas cosas muy bonitas pero es que esta película es como que una body cap y luego se convierte en una road movie no está muy raro como que no supieron al final que querían hacer y estuvo allí momentos graciosos y como tres momentos hay tres gags muy muy chistoso este bueno ya que chan lo que está queriendo hacer es otra vez iniciar una franquicia así como hizo rush hour o shangai noon lo malo es que aquí en vez de tener a owen wilson o tener a chris era chris rock o era chris tucker lo siento es muy racista sino si no recuerdo cuál era entonces era esa gente con carisma tiene johnny knoxville que la verdad no se lo crees para nada no terrible 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 de por sí ya que chan pues es medio difícil creerle ahí a la hora de acuerda en serio imagínense johnny knoxville en todo momento estás viendo y de que hay ya acá y la verdad es que mira tenemos un camino especial este el chiste es que la película ya hemos visto estos gags una y otra vez lo bonito de la película es que estamos viendo muchas partes de china que si están funcionando como un comercial no estamos viendo el desierto de gobier mongol y estamos viendo parte de rusia como pequeños tribus o pueblos así es y luego ya con otra exacto a china vamos muchos pueblos muchas tradiciones peleas en el lodo y las lámparas este los globos de canto ya y la verdad la verdad es que yo aquí chan pues hacer lo mejor de igual tienes muchas otras películas que son muy divertidas y con mejores historias y con mejores stands los stands mucho más imaginativos aquí se nota el corte se nota que están usando pantalla verde tienen muy malos efectos visuales malísimos muy malos así de photoshop de estudiante este así que mira vamos a cuántos van a ganar de vas a dar una banana así la verdad es que bueno yo no quería hacer el que dijera una este pero si yo también le voy a dar una no 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 ni modo dijiste una y yo una y ya ya tiene dos bananas este linda algo más que quieras decir al respecto la verdad es que si no ven algo mejor en las pantallas en este fin de semana vayan a verla pero si ven alguna otra cosa por medianamente interesante que sea vayan a ver eso mejor este pues estoy con ustedes linda y canales y yo soy mike y esto fue cine bananas hasta la próxima antes de que gastes tu dinero en la taquilla quieres saber qué películas vale la pena ver en una sala de cine da clic aquí para ver más reseñas de cine bananas quieres conocer más de nuestra programación visita canal teleport haciendo clic aquí y suscríbete